¡Hola que tal amigos revolucionarios! ¿Cómo están amiguitos? ¿Cómo están? ¿Cómo se les está pasando? Y bueno, me pidieron mucho que estuviera comentando mis videos, pero ustedes saben que me da hueva de repente porque pues tengo que editar y... Y otras veces he tenido así grabar el video y se sube inmediatamente cuando termino, entonces se me hacía más práctico, pero bueno, miren. Usted pidió que le comentara mis videos y es justamente lo que le voy a dar. Aunque no sea Patreon, amiguitos, que ya ahí en la descripción está el link para que se haga usted patrón de este canal y pueda decidir usted qué es lo que quiere ver, qué es lo que quiere sentir. Pero miren, en fin, dejemos de lado los comerciales y en esta ocasión voy a estar jugando Disney's Afternoon Collection, que trae estos jueguitos. Entonces vamos a revisarlo, miren, trae Duck's Fuck Tales, este sí lo jugué, pero en la versión remasterizada para Wii U, este lo acabé, pero en la versión de NES nunca lo acabé. Mira, está Chipendale, este sí lo jugué, en su época. Tailspin, este nunca lo jugué, Darkwing Duck tampoco, Fuck Tales 2 no tampoco, mucho menos. Oigan, nada más he jugado estos dos juegos, ¿eh? Pero bueno, el que nos va a querer jugar el día de hoy, amiguitos. Es Chipendale, sí, ¿no? Sí, super, sí. Vamos a jugar. Ah, mira. Bueno, entonces... Ay, güey, se ve bien gacho, pero bueno. Lo que... Ay, no, es que este juego sí se ve bastante de antaño, ¿eh? Muy inicio de los videojuegos. Se ve bien culero, amiguitos. Como que no le quisieron poner mucho amor al juego. Pero miren, yo creo que, pues, era lo que había, ¿no? Pero para ser 1990... ¿O cuándo decía este juego que salió? ¿En 1990, no? No. Ah, yo no me fijé, amiguitos. Pero había mejores juegos con gráficas más chingonas que esto. O sea, en el mismo tiempo. Pero bueno, miren lo que hay. Queremos saber para qué chingados sirven las estrellitas. Y para qué sirven... Agarrar ciertos ítems. ¡Ah! Vamos a pagar, hijo de puta. O sea, por ejemplo, estas florecitas, no sé qué chingados sean. Ni para qué chingados sirvan. Pero vamos descubriéndolo juntos. ¿Les parece, amiguitos? Si les parece, sí, super sí. Vamos a continuar. Ok, ahora estoy en un cableado eléctrico. Soy invencible, sí. Porque, pues... Porque, pues, se le antoja. Ay, no alcanzo a matar al perro. Toma. Entonces... Ok. Ay. Ay, otro. Se respawnean, amiguitos. ¿Qué clase de juego diabólico es este? Ay, no, no, no. Ah, caro, ¿dónde se apareció? Bien. Ay, güey. Toma. Pichas abejas. Uf. Bueno, con un golpe nada más llegué hasta aquí. Toma. Toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Ok. Aquí nos pone a prueba nuestra inteligencia. Porque, pues, bueno. Cuánta, cuánta rata. Ah, es que es un mundo de pequeñitos, ¿no? ¿Qué fue eso? Bueno. Este sí me acuerdo haberlo jugado. Entonces ya sí le... Le entré un poquito más de ganas. Ay, güey. Puta madre. Ok. Limpiar la zona. Una vidica. Sí, una vida. Eso me agrada. Me complace. Y pasa una moto súper ruidosa. Claro que sí. Para arruinarnos el audio del video. Por supuesto que sí. Fatcat. No me acuerdo cómo se llamaba en español. No sé si Khan. No, Khan no. Ah, no me acuerdo. Si alguien se acuerda, déjenmelo ahí en los comentarios cómo se llamaba en español ese gato. Que yo, francamente, ya ni me acuerdo. O sea, ¿por qué te dan... ¿Por qué te dan estas mamadas de las nueces al principio del nivel si te rellenan las... Pues la vida? Pero bueno. Descubrí que las nueces son para darte vida en este juego, entonces. Ah, ardeas voladoras. Ay, dos. Ah. ¿What? No mames. Pues ya voy a morir. Ah. Bien, o sea... Muchos peligros al subir el árbol. Pero lo que no sé es... O sea, la... Bueno, lo chido es de que este juego no tiene puntuación. Y eso está padre. No como los pinches... Casi todos los juegos de NES que traían puntuación y tú decías como que ¿Para qué traen puntuación? A ver. Ahí va. Ok. Entonces, una... Una rata voladora. Una menos. Ok. No sé. Ay, es que me dan miedo esas ratas, amiguitos. Pero miren. Vamos a matar esta cosa. Para tener algo con que defendernos. Ok, una más. Ay, no. No. Ah, bien. Ah, bien. Bien. Ya ven. Una nuecesilla. Ay, ¿por qué no? ¿Por qué no le pegó? Ahí está. Ay, ay. No, 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 no. Ah, bien. Pensé que iba a estar más difícil. Pero sí estuvo un poquito difícil. Vida, 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 vida. Ah. No agarré vida, amiguitos. Creo que las estrellas, entre más juntas, te dan una vida. Algo así. Pero las florecitas estas no sé para qué chingos sirven. O sea, la tipa está en un teléfono hablando. Ah, la vida no te la rellenan, amiguitos. Ah, no, sí, ya. O sea, porque pensé que... Que se veían un corazón, que era lo que me quedaba al final del nivel. Pero no, eh. Sí te rellenan la vida. Entonces, ¿para qué chingados te ponen? ¿Para qué te ponen...? Ay, güey. Las nueces al principio de un nivel. O sea, no tiene sentido. ¿Ustedes le ven sentido? Creo que no, ¿no? Ok, agarré una estrellita. Ok, a ver si ya no me tomo por sorpresa. Ay, amiguitos, también culeros estos gráficos, pero bueno. Ay, no, no, no. Ay. ¡Ey! ¿What? O sea... Es en serio, o sea... La pelota ni siquiera traía trayectoria para pegarme. Este juego está muy mal, eh, en todos los sentidos. Tienes que ser super hábil. O sea, las nuecesitas deberían de ponerlas más arriba, ¿no? O sea... Pasando más nivel. ¡Eh! Una... Ah, creo que las florecitas es entre más florecitas tengas es para que te salga una viduca flotante. ¿No? Quiero creer. Ay, güey. Mis reflejos ya no son tan rápidos, amiguitos. Ya tengo bastante edad. ¿Soy un hombre de cierta edad? Ay, güey. Ay, güey. Casi me pegaba, casi. Me pegaba, casi, pero no. Lo que me encanta es que estando abajo no te... Bien. Otra cosa de estas que no sé qué es, no sé qué es, es una mosca o algo así. Una P. ¿Para qué chingados sirve una P? ¿Alguien sabe para qué sirve la P? Ah, ¿no tienes que juntar la palabra chip? No, ¿verdad? No sé para qué sirve entonces, amiguitos. ¿O será alguna vulnerabilidad? O sea, el juego te pone rutas alternas cuando en realidad lo que te importa es atravesar el juego solamente aquellos conocedores o conocedores o más bien metidos en el juego que el... que les guste estar explorando a ver qué más trae el juego pues supongo que lo harán. Pero mire, yo a mí lo que me interesa es pasar el juego. ¡Ah, qué la chingada! Ay, total, no le di. Ositos Teddy, sí. Ositos Teddy. Y... Miren, cajas flotantes. Dejo flotantes. Cajas que vuelan y... payasitos maquiavélicos. ¡No! ¿Por qué? ¿Esto qué chingados? O sea, no se mueren. Voy a pasar con cuidado aquí, ¿o qué? Ok. Bueno, muy bien. Eso fue... Resultó bastante fácil. Que conejos que se van. Y conejos que vienen, entonces. ¡Ah! No me dio tiempo de brincar, amiguitos. Pero ya voy a morir. ¡Ay! Eso no es... ¡Ah! Ya había una... No es. Ahí. ¡Ay! Maldita sea. ¡Ay, güey! ¡Ah! Bien. Bien, eh. Súper muriendo, como siempre. Pero mire, ya tenemos experiencia. Y no dejaremos que... ¡Ah! ¡Ah! Bien. Bueno, por lo menos ya sabemos dónde estaba la noche. ¡Ay, güey! ¡Ah! Eso estuvo cerca, amiguitos. Bien. Lleguemos con bien. ¡Ay, no! ¿Cómo odio... Estas cajas de payaso? Otra vez con el mismo cuidado. Ok, 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 ok. Una caja maldita. Una, una caja maldita. Bien. Una para arriba. Dos para arriba. Dos para abajo. Dos para abajo. Miren, no quisiera agarrar las... Las... Las flores estas. Pero, pues... ¿Quién sabe, eh? O sea... Es que no tiene sentido. O sea, si no... Si no sé para qué chingos sirven estas flores. O sea, para qué... Ah, ok. Supongo que sí es para que te salga una vida aleatoria. ¡Ey! Confetti, sí. Ay, güey. No me pegué, no me pegué. Bueno, le di una. No, 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 no mueras. Bueno, aquí hay más espacio. Dale, 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 dale. Yo creo que uno más y ya. Creo. Ah, claro. Lo chistoso es que no tiene un... Un efecto así de destrucción. Qué chafa, eh. Ah, una vida extra. Bien, ya tenemos vidas extra. Lo malo es que el juego tampoco te dice cuántas vidas tienes. Pero sé que hemos agarrado bastantes. Y pues ya. Bueno, para este video yo creo que lo voy a dejar aquí, amiguitos. Para continuar en el próximo video con un poquito más de este juego. Pensé que iba a morir, eh. Pensé que iba a morir varias veces, pero no. Estuvo súper bien, súper sí. Así que, este... Nos vemos el día de mañana con otro videíto. Recuerden que salen videos diarios y usted puede patrocinar el canal un poquillo, un poquillo. Usted sabe, en el link, en la descripción está el link del Patreon, si usted gusta. Y pues eso es todo, amiguitos. Así que nos vemos la próxima vez. Recuerden regalarme un like y activar la campanita. Así que, que tengan una excelente, pues, noche, día, tarde. Dependiendo de a qué hora que me esté viendo. Así que, hasta la próxima, amiguitos.